si martín como van hoy las presiones 13 p6 15 p6 son 08 y aquí un bar estoy metiendo un poco más de presión porque mira 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 acercaros mirar ayer pero no es de poca presión porque fue aquí en el flanco entonces fue una piedra que pillamos de refilón y un poco más y son cosas del directo esto es lo que pasa a diario aquí los que no nos vamos jugando nada pues vamos un poco asegurar pero los gallos tienen que ir con todo para abajo así que son cosas que pueden pasar en este terreno de madre mía esperemos que hoy no se hayan quitado alguna piedra por qué atrás 15 p6 pero es que es un terreno muy complicado porque hay mucha piedra si llevas mucho aire la rueda no agarra si llevas poco aire y eso ya cada uno elegirá entonces si pilotar eso hay que ser intermedio entre entre llevar mucho aire llevar poco aire de intermedio para que agarre y no pinchar vamos a ir así que ya cada uno a su elección yo llevo un poco más gente que dice que esto es muy poco pero vamos que yo corre esto corre todos los años está bien está bien que luego se va hinchando con el calor con el calor se nos va hinchando ahora vamos a ir con la cuadrilla ver a ver cómo se ponen estos que estarán dándole al aguacate y al huevo frito aquí está el trío calavera los villarcallos los villarcallos y mira la mosca tuve se come hasta hasta la pechuga a la hora de ahí pues ya está ya está vamos a por la tercera etapa última de las gordas a ver qué tal hoy para mí yo creo que va a ser uno de los días más duros 62 kilómetros con 1800 así que hoy va a tocar sufrir pero bien con tamara wagner unas palabras de la muerte de salida que no se depara la participación en esta tercera la sufrida para sufrir a partes iguales los esperáis a todos ellos y ellas en esta localización será vuestra línea de meta hacia la izquierda y hacia la derecha porque no le hagan los ah ¡Vamos! 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 ¡Opa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.